Música Desde los 5 años yo comencé a sentir que yo ya no era el niño de sexo masculino y que nació con un pene. Yo no me identificaba ya con Guillermo. Yo recuerdo que para mi infancia había una serie que es muy conocida que se llamaba Carrusel y salió una niña que se llamaba María Joaquina, pero a mí no me gustaba el personaje de María Joaquina, sino que me gustaba el nombre legal del personaje. Desde ese entonces yo decía, yo me llamo Ludvica. Yo me sentí una mujer, de que yo me identificaba como una mujer, que me gustaban las cosas de mujeres, que no me gustaban las niñas, que no me gustaban las cosas de niños, como jugar fútbol. Música La verdad es un trauma. Es un trauma porque es algo que vos querés reflejarlo, querés decirlo, pero vivís con el dominio de alguien o con los estereotipos sociales que existen. Por ejemplo, de que el que nació varón tiene que hacer los roles masculinos que la sociedad dice. Vestir de pantalones, no usar falda, no llorar, ser fuerte, ser el que domina. Yo recuerdo que yo me acostaba, yo lloraba, yo decía que me sentía mal. Incluso si esto viene casado con los fundamentalismos religiosos, que nos dicen el ser gay, el ser, bueno, se usa el término gay, el ser homosexual es un pecado, es una abominación. Tienes que cambiar. Muchas veces yo recibí rechazo por parte de mi padre y de mi madre. Varias veces me decían, componete, camina bien, no doble la mano, que son manos quebradas. Entonces son cosas que a uno los marca y nunca se les olvida. Aunque las cosas vayan cambiando, mejorando con su familia. Yo recuerdo que para un evento en el 2003, yo salí por primera vez en el periódico, vestida de mujer. Y pues mis padres no se dan cuenta. Pero vino mi abuelo y le enseñó el periódico a mi papá. Y pues mi papá se puso a llorar, que si yo hacía esas cosas, que no lo hiciera público, que lo hiciera. Yo le dije que no llorara, que por qué lloraba. Que aquí la que estaba enfrentando su realidad era yo. Y yo no tenía por qué ocultarle a nadie quién era. Lo típico que dicen todas las familias es qué vas a decir, qué va a decir la demás familia, qué va a decir el vecino, si te miras vestida de mujer. Todas las trans pasamos por bullying. Pero antes no era reconocido como el famoso bullying ahora, sino que vivíamos violencia y nos agredieron por ser, como dicen, maricones. Y era, para nosotros era como que un castigo y nos merecíamos por ser algo que no era normal en la sociedad. Por ejemplo, cuando andamos en las calles, nosotros nos encontramos con miles de cosas como abucheo, apodo, como que tiene cara de esto, cuerpo de tal cosa. Y todo eso afecta, en el fondo afecta a nosotros porque nos sentimos como rechazadas por parte de la sociedad. Nos han tirado huevos, huevos podridos, nos han pasado dando con palos en las calles, personas en moto. Y esto pues, yo los considero como crímenes de odio. O sea, hacer cambios legales, que todo eso se condena o se penalice. Porque esos golpes que nos dan algunas compañeras que hemos recibido en las calles, no son golpes que se dio y ya pasó, sino que pueden generar algún trauma en la persona. Que sabemos si ese golpe puede darte en el cerebro y te paraliza. Trato de luchar, de luchar y cenarme por vencida de todo lo que me pasa, o lo que me dicen, o lo que me han hecho. Pero a veces como que uno no aguanta así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!